Bienvenidos una vez más a mi canal, soy PanaVa y estamos con el de Voss. ¿Qué pasa Voss? Buenas a todos. Madre mía, madre mía, qué saludo más épico. ¿Me ves, no? Estoy a tu izquierda. Derecha, mejor dicho. Joder, creo. ¿Me ves en el suelo? Sí. Estoy bugueado, tío. No voy a tener que comienzo más épico, no me voy a poder mover, tío. Me voy a quedar en el mierda este, ya ves. Madre mía, que me he llevado unas botas de oro, chaval. Vámonos, vámonos, vámonos. Me están pegando, me están pegando, me están pegando, tío. Corre, 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 corre. ¿Me ves, me sigues? Sí, sí, sí. Estaba pegando un tío con una de hierro, chaval. Ya ves el tío, es una máquina. Y porque yo creo que te ha dejado vivir. ¿Me sigues, no? Sí. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Eh? ¿Ves tú? ¿Me estás pegando tú? No, has ido a caerte. Joder. Inútil. Madre mía. Tengo unos pantalones pativos. Bueno, que lag, que lag, que lag. Impresionante. ¿Dónde estás? ¿Cómo que dónde estoy? ¿Bajando la colina? Vale, te veo. Vale, 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 vale. Que te has teletransportado, tío. Toma. Madre mía, panabar, qué generoso. Madre mía. Estoy en falla. Aquí hay un tío, aquí hay un tío, aquí hay un tío. ¿Le metemos o qué? ¿Le metemos con el muñones? Vamos a tardar 10 años, tío, a matarlo. Si nos saca una espada, ¿qué? No, también es verdad. No, 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 no tardamos 10 años. Yo creo que se irá corriendo en cuanto a los veas. ¿Me persigues? Sí, sí, estoy detrás, tuyo. Pégale con un palo. Que me mata y todo, ya verás. ¡Que viene otro, que viene otro, que viene otro! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Que si no tiene espada, ni armadura, ni nada. Uy, no, ándale, no. Panabar, tú mata a ese, yo mato a este. Una mierda, que ese es el que menos lleva. Yo soy el que menos llevo. ¡Veo un cofre, veo un cofre! El cofre ganador. Tú, Rale. Que ha cogido el cofre ganador, tío. Apoya. Lo voy a matar. ¿Cómo corre el tío, macho? Es un fucker. ¡Madre mía, que le estoy dando 10 veces, chaval! ¡Se ha muerto! ¡Vamooos! 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 Me he tirado por sus cosas. Estoy en falla. Igual ahora no puedo subir. ¿Vos? Vale, te veo, te veo. ¿Te ves? Te cuido que no te tiren. Hostia, aquí. Baja, baja por aquí, que hay un cofre. Vamos. Comida, comida. Necesito comida. A ver si este cofre es la clave. Aquí hay algo para comer. Este cofre ha sido la clave, tío. Ha sido la clave. Vale, ¿qué te falta? Dime. ¿Tienes algo para pegar? Me falta un casco. ¿Tienes algo para pegar? No. Vale. ¿Muena una espada de piedra de Panabarn? Ya ves. ¿Qué comida, Hikyo? ¿Eh? Hola, ¿otro cofre, otro cofre? Cuidado, cuidado. No nos caigamos. Vale, hay una zanahoria y pantalones. No necesito pantalones. Pero una zanahoria sí. ¿Qué? Sigue buscando cofres que por aquí hay. Cuando tengas hambre me pides. No, me faltan dos muslitos. O sea... Toma, toma, toma. No tengo dos muslitos. Toma, toma. Pescado. Pescado, ahí está. Ah, sí, sí. De baracaldo. Pescado de baracaldo. Menos quitando al que hemos matado con el palo. ¿Dónde eras tú? Sabía yo que ese tío iba a ser la clave. Bueno, pues ha soltado dos lingotes, ¿eh? De oro. A ver, ¿por aquí qué hay? Bueno, bueno, es que aquí hay como un bosque encantado, parece. ¿Esto qué es, macho? Está muy oscuro. Da yuyu, da yuyu. Da yuyu, pero por aquí tiene que haber cofres y peña. ¿Alguno habrá escondido? Mira el cofre. Sí, señor, vos. ¿Espada de piedra tienes por ahí? Es un grande, vos. Madre mía, espada de piedra, sí, señor. Ahora sí. Lo que no tengo son botas. Yo sí tengo de oro, además. ¿De sobra tienes? No, de sobra no. Ah, cabrón. Venga. Y pues vas bien equipado, ¿eh? Como que vayas mal. Ya ves. Te lo he dado yo. Ya ves. Eh, ¿dónde estás? Como que donde estoy. No te muevas. Te he perdido. No te muevas. Bueno que ha muerto uno. Bueno que no tiene otro momento para llamarme que ahora, ¿sabes? Espera, que cojo la llamada. ¡Ay! En un segundo. ¿Qué pasa? Bueno, va, yo te cubriré. Sería un puntazo matarlo. Dios mío. Yo ahí dejo esa aportación. Tiroino. Tiroito. Tiroito. Tiroino. Tiroito. Tiroino. Tiroito. Tiroino. Vos, ¿qué coño haces, tío? Que te estoy escuchando. Ah, que me escuchas. Tiene ahí, tío, una recolecta de comida. Ya, a ver, tengo manzana, tengo de todo. El frutero le llaman y le he vuelto a perder. Joder. ¿Cómo que me has vuelto a perder, macho? Mira lo que te estoy viendo. Si te pareces tonto, tío. Tiro. Dios, qué caída. Uy, uy, casi te doy con el... Se está poniendo el sol. Al revés. ¿Cómo que al revés? Se está quitando, dirás. Se está poniendo. Está bien. Oye, tío, te juro que... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me has quitado los corazones? ¡Eh, qué haces? Te mato, eh. Te mato, tío. No tengo comida. Toma. Panamá, o sea... O sea, eso te han costado dos manzanas. Así que tú verás. No, como vuelves bajando con la caña no lo cuentas. También te lo digo. Sí, sí. ¿El medio, el medio? Ah, vale, bien, 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 bien. ¿Qué dices? ¿Hemos en medio? En medio no, pero hemos llegado al dragón con el que subí con ferry. Ayer. Bueno, ¿el dragón? Sí, 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 sí. El dragón es la clave, vos. Está lleno de cofres. El dragón, pues. Está lleno de cofres. Y no se va a aprovechar el bug porque es obsidiana. Pero bueno, tranquilo. Tranquilo. Estuve subiendo. Yo te digo los cofres. Espero que no estén pillados. Me caigo. ¿Pero para qué te das? Yo no te he dado ahora, ¿eh? No, no. Tú estuve subiendo. Vamos que no están cogidos. Tengo un arco, tengo un arco. Yo flechas. Pero igual sí están cogidos, pero... Ah, vale. Tú sigue subiendo el dragón. Sobre todo no te caigas. Vale, aquí hay otro, creo. A ver. Por aquí tendría que haber uno. Sí. Está cogido, tío. Cago en todo. Madre que me ha dado un lagazo. Se ha recuperado. Es FPC. Es FPC. ¿Qué hacemos? Yo creo que están cogidos todos ya, ¿eh? Porque si han cogido ese... Pues un refill no vendría mal para cogerlos otra vez. Aquí hay otro cofre. Se han dejado unas botas. Qué grandes. Encima de las buenas. Son unas máquinas. Arriba no hay, ¿eh? ¿Qué hacemos? Esperamos el refill y pillamos estos de aquí. Panabal, dame algo para comer. Otra vez, tío. Pero si te he dado. Es que dos muslitos, tío. Si ahora va a haber refill, anda. No sé, está cañón. Eres un máquina. Vamos al medio. Yo creo que vamos mal equipados. Ah, dame flechas. Dame flechas que tengo largo, tío. Dame flechas. Joder, pero cójela así yo. Me cago en tu tatis. Bueno, bueno, tira flechas. Madre, ya, refill. Refill. ¿Dónde te van los cofres, tú? Es que hay uno... Madre mía, se coge todo él. Es egoísta, le llaman. Le llaman el máquina. Sube al otro, tío. ¿Qué otro? Es que no sé ni dónde están. Tengo diamante. Bueno, 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 bueno. Como hay otro diamante, nosotremos los que cosamos dentro de él. Y coronas. Madre mía, madre mía, qué suicida. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía, madre mía, atrás tuyo, atrás tuyo. Pégale, pégale, tío. Pégale. Pégale. Que no mueren. Música 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 ¡Gracias!